Ahocha.info Está claro que a día de hoy en Euskal Herria hay un consenso bastante amplio a favor de los derechos de los presos y de los familiares. Está bastante claro que hay una mayoría política, social y sindical que está pidiendo al gobierno español que acabe de una vez con esta política penitenciaria criminal. Por ello, le exigimos al gobierno español que deje de una vez de lado esta política penitenciaria que no hace más que crear sufrimiento. ¡Echera! ¡Echera! El mantenimiento de esta cruel política penitenciaria pone en evidencia los límites y la poca calidad democrática del Estado español. Un Estado que a día de hoy sigue manteniendo a políticos catalanes presos y tal y como hemos conocido esta misma semana, han decidido reabrir el caso bateragune. Y todo esto sucede en un Estado donde hay militares jubilados pidiendo fusilamientos masivos y donde hay militares en activo cantando alabanza a safranco. ¡Guganerako bidea! ¡Euskalpreso en etxerako bidea! ¡Elkarmezitzarako eta bakerako bidea! ¡Zatoz gurekin! ¡Izan bidea! ¡Eskerrik asko! ¡Eskerrik asko! ¡Eskerrik asko! ¡Eskerrik asko!